Para con la gana Ya ha cambiado niña, ¿verdad? Vamos a... aquí ya Había otro que te enseñara Montaste su moto Poniendo chicle a mi galleta Vendió su motoneta Y te montaste con el mono Vení que yo de la bolita ¡Eh! ¡Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Y con el mono de la moto, las dos de que tenía y se moría se levanta Mi novia se sabe, como se baila la cubiría Y eso de los tambores, sino de ti con que pinta ella Y como enamoraron, yo la voy apretando Me voy acordando para bailar todo el tiempo así Ella es bailadora, baila la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila la cumbia Se me suelta y se amarra, ya me duele a su mujer Ya me duele a sus caderas, con la cadera me dice baila, baila Báilame la suavecita, y la que sigue la cosa Báilame la suavecita, y la que sigue la cosa Báilame la suavecita, y la que sigue la cosa Venga con la suavecita, y la que sigue la cosa Báilame la suavecita, y la que sigue la cosa Los amigos que la voy a presentar, para quemarle su vuelto a mano y te ama Báilame la suavecita, y la que sigue la cosa Es el día de su santo, hoy cumple la noche mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los sentidos, sin color al caladrilla Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un salto con sol, que no hay un rojo de lindas Amaneciendo, amaneciendo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Loco por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Tengo tu copia Pa' ti Yo te quitaré la suavecita, ahora con tu coleta La segunda parte es sobra, vamos a ver hoy Dame la luz Coliciana, coliciana, coliciana linda coliciana Coliciana, no seas la coqueta Coliciana, reciente que sigue el fin Colegiála, 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 no seas tan coqueta, colegiála, decirme que sí. ¡La cumbia! ¡Hacerte que no baila! ¡Hala más arriba, ven! ¡Entre todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hasta la hora! Colegiála, 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 no seas tan coqueta, colegiála, decirme que sí. ¡Ah! Mira, ¿eh? Tranquil. Mira, con aparcamiento que nos hayan. Quienes un tango, siadro, no te quiero correr. ¡Pupu! ¡Pupu! ¡Rita! ¡Ay, qué lindo es tu pupu! ¡Tan bello tu pupu! ¡Revíte ese pedido! ¡Qué lindo es tu pupu! ¡Cuál te pones pantalón! Y te tocas por detrás, siempre es un recuerdo. ¡Pupu! Y te quiero más y más, 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 más. La orden es solo mirar. ¡Pupu! Pero quisiera tocar. ¡Pupu! ¡Pupu! No sé la malidad. De una papaita y leito y leito y leito y leito y leito y leito es tu pupu. ¡Tan bello tu pupu! ¡Pupu! ¡Revíte ese pedido! ¡Ay, responsable! ¡Santo! ¡No te tengo nada! ¡Oye! 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 Nunca faltan los milones y sus abuelos de más Sé que quieres puedes mirar, nunca te tienes la gana Pero si quieres tocar, te voy a agachar Ahora me das a su hijo, ahora me das a su hijo Yo sé que eres tu mujer, así que déjame Se ven los pantalones y ven los míos detrás Nunca faltan los milones y un gran país Aunque se va la revida, si quieres puedes mirar Lo que no te da gana, pero si quieres tocar Te voy a agachar, te voy a agachar Un abrazo fuerte Bueno